¿Hay algunos bebitos que nacen chuecos? ¿Necesitan algún tipo de tratamiento? Doctor, los escuchamos. Bueno, muchas gracias Vero y... ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Mamás, los pediatras somos tal vez los primeros que revisamos a los niños cuando nacen o en los controles médicos. Y muchas veces vemos que los chicos tienen los pesitos chuecos. Pero yo quería preguntarle al doctor Ceruti hoy, en esos partos dificultosos, donde uno por ejemplo ve que hubo una fractura de clavícula, o que el niño tiene una tortícolis congénita, tiene el cuellito desviado permanentemente. ¿Qué es importante revisar desde el punto de vista ortopédico? Mirá, lo primero que hay que hacer es diferenciar muy bien lo que vos decís, ¿no? Es decir, un traumatismo obstétrico, para la madre es muy impactante. Porque, viste, va a la nuncería, entonces va el médico y le informa a la señora, su chico tiene una fractura de fémur o una fractura de clavícula. ¿Qué es el fémur, Roberto? El fémur es este huesito acá de la pierna de los bebés. Para la madre eso es muy impactante. Entonces vos como especialista lo que tenés que hacer es bajar la angustia rápidamente, porque la fractura obstétrica no tiene ninguna trascendencia. Ninguna, absolutamente nada, ninguna. ¿No le duele al bebé? Le duele. ¿Deja secuelas? No deja ninguna secuela, le duele vos, por ejemplo, una fractura obstétrica de la clavícula. Simplemente agarrás y le pones un brochecito acá, el bebé no mueve más el brazo, los chiquitos son lo más genial que hay, enseguida ellos saben cómo evitar su dolor, y se acabó el problema. ¿De qué lo tenés que diferenciar? Un parto distósico, es decir, un parto con dificultades, como vos dijiste, puede traerte una lesión del plexo, es decir, de los nervios del brazo. Ese sí es muy importante, ese es exactamente el diagnóstico diferencial. ¿Una fractura obstétrica qué es? Una fractura que ocurre en el momento del parto. Es decir, el chico sufre un parto distósico, es decir, un parto que tiene problemas para el nacimiento, y entonces muchas veces por las posturas, las presiones, lo más común es la fractura de la clavícula. Y vos me estabas contando que puede tener una lesión a nivel de nervios. Claro. Eso se veía mucho antes, ahora afortunadamente como las técnicas obstétricas, el nivel de los médicos y de sus asistentes es mejor, sino muchas veces cuando el partero tracciona del miembro y le hace una lesión al plexo brachial. Que son nervios que pasan por debajo del brazo. Por debajo de la axila y que inervan todo el miembro, es decir, desde el hombro. Entonces hay distintos tipos. Es decir, lo fundamental es estudiar bien, hacer el diagnóstico primero con una lesión por traumatismo obstétrico, que como dijimos no tiene ninguna trascendencia, y después empezar rápidamente con el tratamiento kinesiológico del bebé, porque generalmente tiene muy buena evolución. Roberto, Vero nos quiere hacer una pregunta. Vero, ¿nos querés preguntar algo? Sí, Roberto, si el bebito se cae en algún momento de recién nacido y se fractura, ¿es posible eso que se fracture? Sí, sí, pero ya no es obstétrica. Obstétrica es en el momento del nacimiento, es decir, por el mecanismo del parto. Lo otro es un traumatismo de un bebé recién nacido, que por supuesto hay muchísimos, ¿no? Y por eso es que es muy importante a la gente que tiene la posibilidad de la información de la mamá, enseñarle ciertas cosas. Es decir, señora, usted, el bebé tiene que manejarlo así, no puede dejarlo solo, fíjese que no rote, que no role, cosas que generalmente no traen gravedad, pero que es muy angustiante para la madre, porque no solo tenés la lesión ortopédica, sino toda la carga emocional y la angustia de la culpabilidad. ¿Entendés? Entonces es una cosa que vos les tenés que enseñar, cómo se maneja un bebé. Señora, póngalo así, téngalo acá. ¿Entendés? Y evitas todos esos traumatismos, lo que se llaman los traumatismos del hogar, que empiezan desde el bebé y que durante toda la infancia provocan una gran cantidad de lesiones. Y que son cosas que está estadísticamente demostrado, que si la gente está bien conducida, si está bien guiada, se evita en una gran proporción. Doctor, hay una pregunta más. Además, adentro de la panza de la mamá, si una se golpea la panza, ¿puede haber fracturas en los bebitos? No, no es muy raro. Tiene que ser un traumatismo de una tremenda gravedad. Y vos recordá que el bebé tiene una cosa que se llama restitución adíntegro. Un problema, digamos, es un mecanismo que el bebito tiene tal capacidad de corrección de sus problemas óseos. Por ejemplo, vos tenés una fractura de fémur vos. Hay que dejarte perfecta porque tu organismo no tiene ninguna posibilidad de corrección espontánea. Los bebés, los huesos tienen la forma de los huesos, está dado por la función. Es decir, la gente cree que un hueso es como una madera, pero no es así. Es como el corazón o como el hígado. Es un órgano en función permanente. Y en un bebé, suponiendo, el fémur queda así. Teóricamente tiene que ser derecho, ¿no es cierto? Bueno, queda así. El chico solo lo va a ir corrigiendo hasta que tenga una corrección total. ¿Entonces no se enyesan tan chiquititos? No, generalmente no se enyesan o sí, depende de las desviaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, estábamos hablando con él, un bebé que había tenido una fractura y que lo habían puesto en tracción. ¿Eh? Lo habían puesto en tracción. Un sistema que, con pesos, hace que se alinee. Simplemente vos con una maniobra lo llevás a una posición, lo haces un yesito mínimo, el chico se va a corregir perfectamente. ¡Qué barba! Bueno, muchas gracias, Roberto. Y como bien decía el doctor Ceruti fuera de cámara, recién me decía, y mucho más en los partos dificultosos, siempre hay que hacer una ecografía de caderas a los bebés, entre el mes y los dos meses de vida. ¿No es así, Roberto? Fundamental. Consejo, pero de primer nivel. Bueno, porque no siempre el examen clínico detecta aluxaciones de cadera, y mucho más cuando el parto es dificultoso. Bueno, Vero, gracias, Roberto, y seguimos con vos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!